Yo sé muy bien que tú te arrepientes de haberme abandonado Y haber jugado con mis sentimientos Me abandonaste por no tener dinero Porque soy pobre y lo gano como puedo Tal vez ahorita estás Recordando mis caricias y mis besos Besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde y además volver no quiero Yo abandono, me dejó tan grande herida Pero dentro la fortuna, vivir con quien yo quiero Yo abandono, enseño que la pobreza vale más que la riqueza Por regreses no hay dinero Desde que te fuiste Te lo juro que me fue mejor ¡Ánimo, macho! Yo sé muy bien que tú Te arrepientes de haberme abandonado De haber jugado con mis sentimientos Me abandonaste por no tener dinero Porque soy pobre y lo gano como puedo Tal vez ahorita estás Recordando mis caricias y mis besos Besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde y además volver no quiero Yo abandono, me dejó tan grande herida Pero dentro la fortuna, vivir con quien yo quiero Yo abandono, enseño que la pobreza vale más que la riqueza No regreses, no hay dinero Yo abandono